Música Amigas y amigos del programa A8 Columnas, aquí vamos, aquí estamos, aquí seguimos. Hoy con una invitada muy especial, teníamos tiempo que no conversábamos con la doctora Iraida Villasmil de Velázquez, vicepresidenta del partido Un Nuevo Tiempo en el Estado Zulia. Vaya que es conocida, muy conocida en la región suliana, ha sido diputada, no le tocó fácil porque sea la suplente de Eliseo Fermín, una papayita. Pero bueno, Iraida es una mujer que viene de la llamada sociedad civil y viene a incorporarse a la lucha política. Y yo, yo la he visto en lo personal en los últimos 20 años que yo lo digo y me parece, me parece increíble, increíble. Tengo anécdotas profesionales con Iraida Villasmil de Velázquez, que vamos a ver si en el transcurso del programa abrimos un paréntesis para comentarlas. Pero imagínense que yo entrevisto a esta dama suliana desde que estaba en Niños Cantores Televisión Rafael Ángel. Así que desde los comienzos de este programa de televisión, que ya va a cumplir 18 años de ininterrumpidas transmisiones, hemos visto a Iraida Villasmil de Velázquez en la lucha política. Vamos a ver cómo se porta esta mujer en estos terrenos de la oposición. Porque ahora por primera vez, Iraida Villasmil le toca el trabajo político desde la arena opositora. Pero bien, ya está listo para la presentación del programa el periodista del siglo XXI, Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigas y amigos del programa A8 Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, que como siempre los invito a suscribirse, darle like y compartirlo. En televisión convencional estamos a través de las pantallas de Telecolor para toda Maracaibo y para todo el estado Zulia. Les recuerdo que el programa A8 Columnas puede verlo y puede también leerlo a través de serviciosdeinformacionvenezuela.net, sivenezuela.net, a través de la web del diario Que Pasa, quepasa.com.ve, la web del diario Versión Final, versionfinal.com.ve, y también a través de SomosNoticiaCall.com. Van a tener las mejores frases. Todos los pasos a la sala de redacción de nuestra invitada Iraida Villasmil, que ya se encuentra con nosotros. Iraida, muchas gracias por estos minutos en el programa A8 Columnas y por el tiempo para conversar con nosotros. Bienvenida a esta nueva etapa del programa. Muchísimas gracias, Rafael. En el que orgullo me da verte, felicitarte, porque no en vano te he visto crecer, hay que decirlo, y verte ahora ya todo un profesional desarrollado y apoyando una herencia tan maravillosa como la herencia de tu papá, que hay que ver lo que es el negro, Galicia, y que es una referencia en este estado. Y el respeto y mi admiración, y además, los buenos consejos, porque Rafael no solamente se ha limitado a ser un periodista, ha sido un mediador, diría yo. Ha servido de mediador en muchas cosas, entre uno y otro, dando consejos, dando su opinión, y se hizo hasta inclusive famoso, unos círculos que promovimos en negro, ¿te acuerdas? Cuando se reunían los periodistas y nos reuníamos unos con otros, y coincidíamos chavistas y opositores buscando una visión compartida del Zulia, que aspirábamos, pues, compartir y, digamos, desarrollar ante el desarrollo de los eventos tan cruentos que se iban dando en el país, ¿no? Así que tu papá no es solo para mí una referencia periodística, es un amigo y una persona con un sentido común muy claro de las arenas que nos han tocado vivir, lamentablemente, para estos últimos años en el país. Bueno, gracias Iraida, muchísimas gracias. Es para mí inevitable recordar la llamada que te hice como a la media o dos de la madrugada para decirte, Iraida, te espero en unas horas en el canal para que conversemos el resultado del referéndum revocatorio, creo que era. Sí, así fue. No, así lo me dijiste, fue eso, me dijiste. Nadie me contesta los teléfonos. Tú eres la primera que me contesta el teléfono. Te felicito. Digo yo, ¿cómo que nadie? Nadie he llamado a fulano, a Ramón Alú, a Enrique, a Enrique tal, al otro, al otro. Nadie me contesta. Tú eres la primera en contestar. Digo yo, pues, yo estoy contestando todos los teléfonos, negro. ¿Qué quieres? Te espero en el programa porque quiero oír tu opinión y de una vez te dije sobre qué, sobre este fraude que nos han metido. Entonces, Dios mío, yo no te espero en el canal. Allá voy a estar y efectivamente, del tuyo empecé y no paré como hasta las 10 de la noche porque cuando me di cuenta ese día, yo era la única vocera en toda Venezuela. Casi. Porque, bueno, yo creo que estaba... La única líder de oposición salió a dar la cara. Sí, señor, sin miedo alguno. Y además, se trataba clarita de que se trataba de un fraude estructurado, que era lo que yo hablaba en ese entonces, y decía, no es un fraude electoral, es el fraude estructurado entre el que tiene la ventaja del manejo y control electoral y de la realidad de un programa sobre el juego de la situación política que se está debatiendo en este país. Y la verdad es que, desde ahí en adelante, pues, bueno, fíjate, aquí tenemos a Trump. Que fíjate tú lo interesante de las elecciones americanas. Lo interesante de las elecciones americanas es que Trump no se preparaba para una elección convencional. Es decir, el error que cometió Enrique Capriles, porque también te lo puedo contar como historia. A Enrique Capriles dijimos, Enrique, prepárate para un fraude electoral, no para una elección. Porque tú tienes toda la posibilidad de ganar. Para lo que nos tenemos que preparar es para demostrar el fraude. Hay que ir preparando la campaña dentro del esquema de un fraude. Fíjate que Trump se preparó, fue para una verdadera campaña, donde él contaba con el fraude electoral. Están asombrados Estados Unidos con todo lo que han podido conseguir. Y han dicho, bueno, fíjate que hoy un Estado tuvo que cambiar el color y ponerlo el color republicano. Porque Trump venía preparado para un tema de fraude. Entonces, es muy interesante porque todos ellos se han ido metiendo en los tentáculos de muchos lugares del mundo. Y bueno, saben manejar las emociones como saben manejar el aspecto técnico. Que para mí, para mí ver y entender fue el tema de la elección por correo, la que ellos de alguna manera tuvieron su deficiencia. Y donde creo que Trump estaba claro que podían pasar cosas. Así que, lo que está pasando en el mundo con la elección de Estados Unidos, termina de ponerle la cereza a lo que ya nosotros, desde el referéndum revocatorio de Chávez, que fue todo este tema electrónico, magnético, tal, que nadie entendía, la conexión, el perro, la máquina que transmite, el cable que se estaba conectado, se había un cortocircuito, el chorizo, dale para el chorizo para adelante, dale el chorizo para atrás. No, negro, dirían los gringos, too much. Esa es la historia. Y mira por dónde vamos ya. La batería, la batería, la batería de la maquinita. Así es. Y en esa época, y en esa época había luz, como dirían los julianos, luz y bastante, y bastante luz, no sé cómo sería ahorita, imagínate tú. Entonces sería un ventajismo. Es cierto que de esa, es decir, que las elecciones, o sea, piensas tú que los procesos electorales de esta época están altamente influenciados por el fraude, están altamente, son altamente fraudulentos, chicas. Bueno, lo que pasa es que hay una nueva tecnología, que es la tecnología del blockchain. Y todo lo que tú montes en la tecnología del blockchain es muy difícil de hackear. Lo que pasa es que realmente yo me quedo asombrada con la capacidad intelectual del creador, inclusive de tantos jóvenes, de tantas mentes brillantes que hay en el mundo. Hay mentes brillantes para cosas buenas, como mentes brillantes para cosas muy malas. Entonces habría que ver qué tipo de tecnología, si queremos ir a procesos electorales tecnológicos, que es para donde apunta el mundo, tenemos que estar muy seguros de que esa tecnología esté montada en una tecnología de blockchain, que es una nueva realidad en internet, y que es muy difícil de hackear y cambiar en la tecnología que ha servido para crear todo el mundo de las criptomonedas, de las wallets, de todo este mundo del dinero digital, de las apps por donde se hacen transferencias, todo eso tiene que ver con el mundo del blockchain. Seguro que Rafael Ángel sabe de lo que estoy hablando, pero todo te indica que, bueno, que todavía los sistemas electorales son vulnerables, y yo en lo particular creo que el tema electoral necesita cuerpo, carne, como Jesucristo en la hostia, sangre, cuerpo, alma y divinidad. Porque definitivamente tú tienes que saber dónde está la gente, y si es la gente, el cuerpo y alma que está votando. Así que yo creo que hay cosas que son insustituibles, y que yo en lo particular creo que unas máquinas tan sencillamente no pueden sustituir. Vamos a ver qué pasa después de las elecciones que se van a dar en Estados Unidos, que por cierto, Rafael Ángel, yo no he podido corroborar, pero me estaban comentando que ya habían salido unas declaraciones de no sé qué funcionarios americanos diciendo que ya habían visto, tenían a la vista máquinas de Smartmatic, las que usaban en Venezuela, imagínate tú, algo así como que ya estaba el rumrum, no he podido cerrar la noticia. Aún no está confirmado, esas declaraciones no están confirmadas, lo que sí está confirmado fue una declaración del fiscal general de los Estados Unidos, donde decía que se iba a iniciar el proceso para investigar irregularidades en algunos estados donde podrían o todavía no se ha terminado el conteo de votos para el momento de este programa. Y ahí yo te escucho y reflexiono en lo siguiente referido al tema electoral. ¿En Venezuela debemos volver al voto manual? Yo creo que sí, y más aún con el atraso horroroso en que estamos metidos los venezolanos. Mira, para que tú tengas ideas, yo fui hace dos semanas y de Elfonso, eso es la curva Molina hacia atrás, que por cierto, la curva Molina la están interviniendo en una manera positiva, yo cuando tengo que reconocer lo bueno, lo reconozco, no tengo problema, claro, a punta de pala y pico, como dice uno, porque han intervenido, han creado también su manera de gestionarlo, del tema de los comercios, algunos se los han quitado, como sea la cosa, pero están interviniendo en la curva Molina. Pero cuando yo estuve por la parte de atrás del fumen anuncio, que como esos son sectores tan grandes, nosotros en el partido lo hemos distribuido de una forma para poder tener conexión con los líderes, pues déjame decirte que no sirven las llamadas telefónicas, no hay forma de conectarse por teléfono. Entonces dime tú, en un país que se está cocinando con leña, en un país que tienes que ir a buscar a la gente a pie, porque no te puedes comunicar con teléfono, que por supuesto no existe el internet, me vas a decir tú a mí que nosotros podemos estar hablando de un voto electrónico así nomás. No, posible, yo creo que aquí hay que volver a un sistema manual en donde el conteo que todo el mundo sí sabe contar, más no todo el mundo sabe manejar un teléfono inteligente, ni una computadora, pero la gente sí sabe hacer cuadritos o un pizarrón, y si sabe de alguna manera contar los votos manualmente. Entonces yo sí creo que dada la circunstancia de atraso que estamos en el país, pues hay que reconsiderar la forma de votación. Esa es mi opinión. No me imagino colocando máquinas en venanzo, en venanzo para atrás, la curva para atrás, la curva. Bueno, aquí mismo, chicos, no tuvimos que tratar de conectarnos dos veces. Yo tengo dos internets en este edificio del primer mundo, porque es un edificio del primer mundo, todo tecnológico. Entonces, bueno, y además, que no se nos puede perder de vista el hecho de la manipulación tecnológica, que el gobierno, con pasar un switch, controla las conexiones o las quita o las pone, como quita y pone la luz, como quita y pone el agua, y como quita y pone lo que le da la gana. Pero con el voto manual no regresamos al acta matavotos. Bueno, mira, ahí es donde va a tenerse que volver a pasar esa Venezuela, donde se preparaban los testigos de mesa, donde había un trabajo del liderazgo político, donde se hacía el trabajo de... Bueno, es que el trabajo que uno hace calle, calle, casa, casa, que, bueno, yo que vengo de la escuela, Manuel Rosales, que es lo que he aprendido, porque yo en la sociedad civil trabajaba de una manera, y cuando ya formo parte del equipo político de nuevo tiempo, entiendo, empiezo a comprender cómo que se hace la política en este país. Y ciertamente hemos aprendido mucho de ese caminar, tocar a la gente, explicarle a la gente, ese es el trabajo de un liderazgo político. Fíjate tú en las condiciones en que estamos actualmente para el tema de la consulta. ¿Qué es lo que más nos ha afectado en el tema de la consulta? No solamente por el tema de la pandemia, pero ¿qué es lo que nos afecta? Un tema comunicacional, tú y yo somos víctimas de esto, bueno, más yo que tú, y perdóname que me ponga como el burro. Entonces, así fueron agarrando, agarrando, y tenemos un cerco comunicacional muy grande, donde, por ejemplo, estos programas que se hacen de forma tecnológica e inteligente, una persona de los barrios no la puede ver, negro, no la puede ver. Porque primero si no tienen luz, no tienen agua, si no tienen agua, si tienen luz, no tienen el teléfono. A lo mejor tienen el teléfono, pero no tienen los cobres para recargar el teléfono. Y si tienen la recarga, a lo mejor se les dañó la pantalla. Entonces, y la pantalla le cuesta 15 dólares, no tienen los dólares para pagarlos, porque hay que comer primero que arreglar un teléfono. Entonces, explícame, estamos como el infierno alemán y el venezolano. Ese chiste te lo he hecho después. Ahora, Iraida, toda tu explicación sobre el trabajo social que has venido realizando desde la sociedad civil y ahora como vicepresidenta del Partido de un Nuevo Tiempo, no se pierde cuando no van a elecciones. Es decir, la cara en los barrios, el toque con la gente, explicarle a la gente, que tú muy bien lo decías, y la gente conoce todo lo que usted le explica. Muy bien. Ese trabajo no se pierde cuando la oposición desde el 2016 no quiere ir a elecciones. Para nada. Para nada. Yo te tengo que decir, Rafael Ángel, mira, yo recién nombrada vicepresidenta del partido, me propuse desarrollar un programa que fue avalado por Manuel y el propio José Luis. Y yo le dije, mira, yo realmente lo que quiero irme a verme con la gente, caminar, y me iba con un chinchorro. Y dormí en muchas casas. Y a mí me impactaban las clases que más bien yo recibía de esa gente. Esa gente sabe más que nosotros. Porque sufre, vive día a día lo que está pasando en este país. Mira, ahorita el lema que yo he puesto de moda cada vez que salimos por toda esa zona es hemos descubierto con esta revolución, ¿sabes qué? Qué ricos éramos los pobres en este país. O qué ricos éramos de verdad. Porque ahora, si estamos viviendo unos niveles de pobreza a todos los estándares. Ahora es que hemos descubierto lo rico y lo bien que vivíamos en este país. Entonces, cuando ya tú oías una persona disertando contigo que no han tenido la oportunidad ni siquiera de salir a lo mejor de su municipio o se han cruzado, es el puente de Maracaibo para ir a La Rita o a Ciudad Jero para allá, y te disertan como te disertan, te das cuenta que aquí nada se pierde. Porque está dentro de este deseo que tiene el venezolano de conquistar la Venezuela del progreso que una vez tuvo. Porque fíjate tú que aquí hubo una movilidad social, Rafa Lange, tú no la viste porque tú eres parte de una generación, pero yo la viví y la vivió, por ejemplo, yo siempre he hecho el mismo cuento, mi esposa viene de una familia de 15 hermanos, 12 murieron, pero 13 se graduaron todos en una universidad del Estado. Fueron ejecutivos de industrias de petróleo, fueron extraordinarios, eran gente ingenieros, tengo un cuñado que era médico cirujano y estableció un nuevo recurso en Valencia, muchas cosas, mi marido, o sea, y eran sus papás, ambos eran analfabetas. ¿En qué lugar del mundo sucedían esos milagros? ¿En qué lugar del mundo un chofer de tránsito decía tengo mis tres hijos estudiando en lujo y tengo un médico, un ingeniero, que es lo que ha impedido, entre paréntesis, Rafa Lange, el hambre de un país que podía estar pasando peor hambre. ¿Por qué? Porque tiene hijos paridos en esta patria, en esta universidad, en el mundo entero, regados por el mundo, que son los que mandan la divisa, a los papás y a los viejitos que se han quedado solos aquí, recibiendo la divisa para su manutención. Es decir, el venezolano, en su, yo diría, en casi su 58, 60%, es un venezolano mantenido de la divisa del exterior. ¿De qué? De venezolanos que están en el mundo, no solamente profesionales, que ya hay muchísimos, sino también de ese venezolano que salió incluso a pie, pero que tiene una capacidad de trabajo y de desarrollo comercial que todo el mundo se queda impresionado, porque ha salido también lo malo, yo no voy a decir que no, pero es impresionante la inmigración que ha sucedido. Esto que ha sucedido migratorio en Venezuela es una tragedia, y por eso es que uno de los objetivos de esta consulta es poder ver y armar, entre comillas, un red internacional para saber cuántos venezolanos habemos en el mundo, que uno de los objetivos que ojalá podamos cumplir por lo menos para poder tener el número exacto de dónde y cómo están organizados los venezolanos en este video, porque los consulados y las embajadas de esta revolución que han cobrado todos los dólares que les ha dado la gana, no entregan ningún tipo de información de venezolanos en el mundo. Entonces, ¿para qué tienen embajadas y para qué tienen consulados si no saben ni con qué gente cuentan en los lugares del mundo? Es una vergüenza, porque las embajadas y los consulados se han prestado como misiles para inyectar toda esta nueva filosofía revolucionaria, el pacto de San José y todos estos hombres que, bueno, que como ya hemos visto, están regados por el mundo entero. Y esa es la verdad, pues. Pero esa es la situación, digamos, real de lo que fue la movilidad social de la Venezuela de los 40 años de democracia frente a la Venezuela de 20 años con estos tipos y en los que estamos. Y te recuerdo a ti, Rafael Lange, que la independencia de este país le costó a Bolívar apenas 18 años y ya nosotros tenemos 20 con ellos. Bien, estamos conversando con Iraida... ¡Vase a la sala de redacción! Estamos conversando con Iraida Villasmil, dirigente político y también vicepresidenta del partido Un Nuevo Tiempo en el Estado Zulia. Vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestro programa a ocho columnas. Ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Cerramos nuestro programa A Ocho Columnas con nuestra invitada la doctora Iraida Villasmil de Velázquez. Ha estado altamente noticiosa esta conversación. Oye, todo mi respeto a ese comentario que haces sobre Simón Bolívar, sobre la lucha independentista de Simón Bolívar. A propósito, estoy viendo por Televen la serie Bolívar. Es maravillosa y está muy bien adaptada al libro de se me olvidó ahorita el autor que es el libro que son los libros rojos con la batalla de Carabó por fuera que es una de las mejores digamos la mejor historia que hay con respecto a la independencia. Mira, la gente independentista que duró dieciocho años nos dio por lo menos la calidad de Ciudadanos porque dejamos de ser súbditos de una corona loca de paso porque España está inundida un problema muy serio y por lo menos nos dejó la independencia un proyecto de país de gobierno tantas cosas caminando pero que nos ha quitado esta revolución después de 20 años hasta mató el Bolívar lo mató en doble faz porque mató la memoria histórica y mató el Bolívar de por sí la moneda más fuerte que hubo en Latinoamérica la acabó esta revolución y nos dolarizó yo lo oigo al velar del imperio y me da una risa yo estoy revolucionario si tienen riñones mataron a Bolívar y todavía tienen la desbachate de hablar del imperio y no hay uno imperialista más imperialista que esta revolución que nos tiene negociando en divisa que imagínate nosotros no habíamos sido nunca tan esclavos de la divisa como somos hoy del dólar nunca más como lo somos ahorita no tenemos ni siquiera independencia económica entonces no nos ha devuelto nada esta revolución era para completarte la idea completa de la tragedia y de la comparación histórica entre ambos procesos ¿cuáles son las estrategias detrás de la consulta? ¿qué va a ser la oposición del 5 al 12? Maracaibo ¿qué puntos va a tener el Zulia? ¿qué puntos va a tener donde la gente va a poder ir el 12? según anunció en este programa parte del equipo coordinador de la consulta popular ¿qué va a pasar con esta consulta? ¿cuáles son los objetivos específicos que busca la oposición de cara a una fecha clave en el escenario político nacional que es el 5 de enero del 2021? bueno fíjate tú Rafael primero que nada a mí me gusta enmarcar lo hecho en los procesos históricos y de verdad lo digo con toda sinceridad porque mucha gente qué fastidio hasta cuándo cómo de qué manera bueno mira hasta cuándo hasta como hicieron los sobrevivientes los Andes como decía Carlitos Canesa hasta que vamos hasta que veamos los Prados Verdes es decir las luchas se acaban cuando llegaban a sus objetivos nosotros estamos luchando por un ideal rescatar la democracia rescatar la ciudadanía rescatar la institucionalidad rescatar la economía mira chicos resumida cuenta rescatar la dignidad del venezolano que esta gente nos arrebató porque hoy somos ciudadanos de octava novena décima no sé qué categoría de la peor pues 74 centavos de dólares es lo que gana hoy un venezolano para llevártelo al peor ni para llevártelo al peor ni ni países africanos pues entonces uno nunca pensó que un país tan rico con el potencial que tenemos estamos en esta tragedia y hay que seguir luchando para sacar al gran culpable que es Maduro Maduro es el gran culpable además culpable de mi mente porque cuando él que no es la presidencia de este país todo el mundo se movió en la mesa la verdad le llevó proyectos y a él no le interesó nada absolutamente nada de puro fue una manipulación que si la mesa la verdad que se lleve el proyecto y tal no llevaban directo a esto porque estos son regímenes que cuando controlan desde el hambre desde la pobreza desde la necesidad es cuando ellos pueden controlarme entonces es una situación muy triste en donde definitivamente tenemos que seguir luchando y yo he denominado este momento histórico como la batalla de Normandía o el desembarque en Normandía con Normandía no iban los aliados a acabar la segunda guerra mundial pero gracias a Dios hubo el desembarque en Normandía que costaron mucha vida ellos se metieron por ahí por esa bahía y lograron penetrar y gracias a ese a ese desembarque esa guerra ahí y todo lo que costó es que empezaron a franquear y a derribar al ejército alemán y en año y pico se había acabado la guerra mundial entonces sencillamente este es un gran paso que vamos a dar frente a este año tiránico y frente al momento en el que él quiere pretender hacer creer al mundo que el país está normal y que él puede ir a unas elecciones de lo único que ha sido electo institucionalmente y que queda en el país como la asamblea teníamos que salir a hacer alguna estrategia porque lo peor era cruzar los brazos no participar porque no podemos participar con ese proceso fraudulento fíjate tú ahí tienes a Trump que se preparó para el Friday mira el chaperoquero que es en Estados Unidos ahora me vas a decir tú a mí con todo este deventaísmo con todo este tema además agregale todo lo que hay con el tema de luz gasolina imagínate en los centros electorales donde vean que vamos ganando con quitarle el breaker nos apagan la luz y ahí se forma el chaperoquero y no hablemos de la gasolina o sea imagínate todo el deventaísmo que hay ahorita que ya lo vimos diciendo todo el desastre del tema electoral pero agrégale todos estos perolitos que además se han puesto en este año teníamos que salir a darle la cara y decir nosotros no vamos a ese proceso electoral en este evento de ventajismo pero vamos y además ilegal fraudulento robarte las tarjetas quita las tarjetas tradicionales del país acción democrática imagínate tú haciéndole creer al pueblo que hay unos adecos que están buscando votos porque la gente todavía estaba hasta confundida por eso que tenemos un ejército de gente caminando y hablando boca a boca para que sepan que además esas son las tarjetas usurpadas y entonces es donde aquí entra esa propuesta de que hagamos ese y por eso que es una asamblea de ciudadanos y por eso la extendemos del 6 de diciembre el 5 de diciembre al 12 ¿por qué? porque se va a hacer bajo los esquemas de protección biotécnica con el tema de la pandemia y además fíjate tú con tres aspectos interesantísimos va a ser de carácter itinerante porque vamos a llegar a donde la gente no puede moverse porque no pueden caminar porque no tienen gasolina porque no pueden caminar porque no han comido se están muriendo de hambre pero quieren expresar su voluntad entonces van a haber itinerantes en ese sentido vamos a tener el voto internacional que está encargado por cierto Horacio Medina y te puedo facilitar el teléfono para que lo entreviste negro porque vale la pena oír todo ese operativo que se está montando va a haber el tema del voto electrónico donde tú des tu computador con un app para empezar a mirar escenario de voto electrónico pero también va a haber el tema del voto presencial que es el que vamos a tener el 12 de diciembre en donde la gente a mí me gustó mucho esta frase que usó Rodrigo Cabeza en una asamblea que estuvimos juntos él dijo que el pueblo de Venezuela tenía que guardar cuarentena el 6 de diciembre para que nadie saliera pero tenía que salir a vencer la cuarentena el 12 de diciembre me encantó eso porque de una manera hacer dos contrastes y vamos a hacerlo además como somos ciudadanos responsables no como esta locura que fíjate tú acaban de hacer con nuestros compañeros y hermanos que los metieron en un estadio les ofrecieron una caja de clap y los metieron en un estadio sin ningún tipo de protección y ya me dieron que habían hasta diputados positivos con el COVID el problema es que hay una gran parte del pueblo con COVID que se muere resiliente o que es un resiliente porque no hay como atenderlo y nada entonces no le importa a Dios dado no tener ni cumplir las normas de bioseguridad pero ahí metieron en ese sentido entonces nosotros no vamos a hacer eso nosotros vamos a hacer un proceso cumpliendo con las realidades no solamente de la pandemia sino las realidades sociales que vivimos y por eso es que van a tener esas cuatro direcciones que oigo ok Iraira ahora hagamos para los efectos de la audiencia de manera esquemática los objetivos ya hablaste en lo internacional para levantar una estadística de cuántos venezolanos tenemos en el exterior una data una data una data bueno hacia lo interno mira hacia lo interno de Venezuela hacia lo interno de Venezuela que es lo más importante gracias negro primero hay una realidad de movilización que aunque no se vea porque tú no te puedes movilizar en medio de la pandemia como era antes pero aunque no se vea hay una realidad donde va el vecino informando al otro vecino y en la realidad del malestar social que hay cuando se venzan los miedos del terror y los miedos de 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 las situaciones que se viven y tú eres te permiten expresarte tú vas uno va a poder medir y el mundo va a poder ver porque vale la pena recordar que este proceso lo van a estar viendo vamos a tener veedores internacionales figuras veedores internacionales que están calificadas por el mundo internacional a dar testimonio de lo que van a ver y justamente eso nos va a dar una fortaleza al externo y una fortaleza al interno para saber dónde estamos quiénes somos y cómo nos hemos marcado en esta nueva realidad social y pandémica que estamos viviendo entonces cuál es el siguiente objetivo armar ese gran cuerpo de resistencia humana frente a el yugo yugo que nos tiene impuesta maduro y de ahí en adelante pues indudablemente estrategia importante que no te puedo estar mencionando por razones obvias pero que van a permitir una gran movilidad imagínate tú Sila si el con pandemia han estado movido los sectores han estado movidos los gremios han estado movidos de toda manera y forma lo que pasa es que no tenemos medios de comunicación pero lo que está pasando por ejemplo en San Cristóbal en Mérida en Aragua en me han dicho en el oriente lo que está pasando en muchos lugares del país es increíble lo que pasa es que no ha habido el factor conector porque inteligentemente él ha cortado la forma de comunicación de visión de un problema y de otro que me permitían tener una visión completa de la situación digamos de inestabilidad política que vive el país pero la tiene el país la tiene y eso nos va a dar la fortaleza de seguir en la lucha en el rescate de lo que hemos denominado nuestra dignidad por vivir en un país con democracia libertad institucionalidad y derecho a comer dormir vestirse chicos tener vida de seres humanos nuestra vida de digamos leprosa que tenemos en estos instantes porque eso es la verdad y hay que decirla en Maracaibo por ejemplo la situación del agua es agobiante Rafael es agobiante barrios mira vereda de vereda de vereda que pueden estarse con el aire el agua del aire acondicionado si lo tiene la gotica con eso se bañan medio bañan medio comen y medio toman agua imagínate tú agua destilada eso lo vi yo un gobierno chico que no tiene corazón que no le importa lo que le pasa a la gente bueno tan no le importa que fíjate lo que pasó ayer cual tienen esa manifestación con ese mitin que dio dado creyendo que la venezuela de antes que no le importa que de ahí salga nuestra gente a enfermarse y a morirse de covid porque esa es la verdad no tienen no tienen sentimiento entonces hay que seguir trabajando y hay que seguir organizando la colectividad iraida de tu respuesta me quedan varias preguntas una que organismos vienen como veedores internacionales de la consulta popular en cuanto tiempo planea la oposición tener y darle al país y a los veedores y al mundo los resultados de la consulta popular y cuánto cuántos venezolanos estiman que participen en la consulta popular mira yo te voy a dar generalidades pero quien te pudiera dar ser más específico y y y ser más darte respuestas concisas es Enrique Colmenares yo te voy a presentar el teléfono para que lo llames porque ellos están manejando todas esas partes técnicas yo he oído que quieren dar parte día a día si es posible he oído muchas cosas pero apenas están terminando de montar todo lo que va a ser el operativo he sabido que la ONU está dispuesto a mandar no sé cuánto pero la veeduría viene avalada por la ONU la comunidad europea también está interesada me dijeron por ahí que hay un equipo de Noruega que quiere venir ese mismo que estuvo sentado en la mesa tratando que llegáramos a un acuerdo cada día más mira hay más interés en el ambiente internacional de lo que vaya a suceder porque además nosotros veníamos diciendo que los procesos electorales eran muy vulnerables en la forma como los regímenes y estos tipos socialistas lo quieren manejar y con lo que está pasando en Estados Unidos pues mira esto nos está ayudando y le están dando un altavoz a la a la tragedia que hemos vivido los venezolanos que no lo hemos cansado de decir el tema de fraude que constantemente han manipulado estos entonces sencillamente yo te puedo dar generalidades pero te voy a hacer llegar el teléfono de Enrique Colmenare que son los que junto con la doctora Blanca Teresa que creo que ustedes la entrevistaron pero que están montados sobre todos esos aspectos técnicos de la consulta es más son los encargados de esa área estamos muy organizados mira de verdad Rafael Ángel me siento muy muy contento a pesar de que estamos escalando algo mucho más difícil que el Himalaya yo de verdad considero como estará Guaidó ante también tema económico porque todos estos procesos cuestan y aunque nos están ayudando el dinero nos da para la realidad de todo la compleidad de los problemas que día a día se te están presentando por decirte algo no tenemos papel para imprimir información pues con eso te te voy diciendo cosas entonces mira con todo y eso estamos haciendo un trabajo titánico y maravilloso en la reunificación de esta nueva etapa de seguir presionando del 5 al 12 la población podrá participar pero un poquito más de detalle del modus operandi por ejemplo en la parroquia Juana de Ávila donde tú te mueves parroquia Coquivacoa habrá que un mira se están hablando se están hablando de operaciones como como van a ver van a ver centro de votación y lo estamos proponiendo tan estratégicamente que se hizo un estudio de los centros electorales acuérdate que nosotros no lo podemos utilizar pero basado en ese estudio se establecieron ya varios puntos de puntos de voto pues para donde la gente puede ir a hacer el voto en esos lugares va a tener posibilidad de hacer el voto o electrónico o manual porque los itinerantes estarán caminando y los internacionales estarán en el área internacional pero en esos puntos va a haber esas dos formas de votar y mientras tanto que se está haciendo el engranaje entre los partidos sociedad civil para que haya todo un operativo alrededor de cada punto ya hoy se están conociendo lugares y centros donde los vecinos saben que ahí va a haber un punto electoral y se está empezando a organizar eso se corre la voz y por ejemplo te puedo decir que en Coquivacoa vamos a tener tantos puntos como centros electorales había en el pasado eso lo logramos en Coquivacoa no sé exactamente el número pero sí sé que la premisa es tanto centros de votación como puntos de votación vamos a tener ok y la gente votará que con maquinitas en su teléfono habrá una computadora habrá una planilla una carpeta será manual mira la votación va a ser va a ser una manual como tecnológica y el que no puede hacerlo de su teléfono van a haber equipos asesorando y en ese lugar de sitio se va a colocar para que la gente también vote por internet si quiere con un operador todo eso para facilitar el tema de digamos de cuánta gente somos y cuánta gente quiere votar porque eso nos va a servir también para levantar una data no solo internacional sino una data a lo interno acuérdate que el gobierno juega con una cantidad de información de muertos que no han sacado el REC por ejemplo pero que ellos van cedulando y fíjate tú negro tú lo sabes porque estás aquí en Maracaibo que tienen dos semanas de un operativo en el Saime de Puro de Pura Cédula aquí no hay operativo de renación de pasaporte ni de nada porque ellos están con el tema de la cédula y yo pregunto tanto afán para la cédula que bueno para tantas cosas que ellos se prestan y vienen yo veo que llegan buses y buses y buses y el común ciudadano con su cédula vencida no puede renovar su cédula porque te meten aquello para que salgáis con COVID o no tiene forma de renovar entonces bueno ellos andan montando sus cosas pero nosotros también estamos montando la nuestra y con mucha honestidad además porque estamos llamando a esos organismos internacionales para que vengan a ver que esto no es cuento que nosotros estamos inventando porque no necesitamos inventar no en vano a Maduro no lo quiere el 92% del país lo que pasa es que todavía no sabemos cuánto están adentro y cuánto están afuera entonces bueno todo eso se está haciendo y yo creo que esa alternativa de tener esos cuatro procedimientos de voto es un gran paso no solamente para aprobar y poder tener una data sino además para saber realmente cuántos somos y empezar desde ahí con un nuevo inventario en la lucha finalmente Iraida Villasmil para cerrar el tema habrá una autoridad sí sí adelante una autoridad única de la consulta claro por eso que habrá autoridad única sí por eso que cuáles son cuáles son los requisitos para participar en la consulta muy buena esa pregunta muy buena Rafa Laje mira si habrá un órgano repito es mejor llamarse a a a a Enrique Colmenares o a o a Blanca Rosa la doctora Blanca Rosa Mármol que son los que están manejando todos esos aspectos del tecnicismo también tenemos pues la comisión electoral y de estructura que también te puedan los teléfonos para que ellos te digan cómo se están organizando los puntos donde salieron toda esa parte porque eso es más el área política y concretamente a mí me tocó la comisión de alianza y por eso que tú me estás oyendo que estoy reunida con los chavistas disidentes que me reúno con un factor que estoy con otros caminando porque estamos tratando de hacer una gran alianza que además quede viva para ese Zulia esa alianza de ese Zulia que queremos y que también queremos desterrar la locura que también nos cayó lamentablemente tragedia de gobierno al Zuliano que es un desastre total y efectivamente Rafael Ángel ¿qué se necesita para votar? Dos requisitos cédula de identidad que no importa si no está vigente no importa tu cédulita de identidad y que tenga 18 años corroborado la cédula no necesita estar inscrito en el registro electoral porque los jóvenes que están cumpliendo 18 años ¿dónde se inscriben? ¿con qué condiciones se inscriben? si las máquinas las tienen ellos tomadas entonces los jóvenes que han cumplido 18 años y que nunca les dio chance registrarse o inscribirse en el registro electoral pero con la cédula comprueban que para el 5 de diciembre que tienen 18 años pueden votar no tienen que estar inscritos ¿quedó claro? y en el exterior y en el exterior el pasaporte el pasaporte vigente no vigente y la cédula también no importa pueden utilizar los dos pasaporte y cédula aquí sí cédula que no importa si está si es mi cédula yo voy a ir a votar con una cédula que tengo que fue mi primera cédula y la he conservado todavía tengo una carita me la saqué cuando estaba en primer grado que aprendí a escribir y tenía la ilusión de mi cédula con eso voy a ir a votar y además si ya tú tienes 18 años tú vas porque no necesitas estar inscrito en el registro electoral sencillamente tener 18 años para el 5 de diciembre quedó claro ¿verdad? quedó claro y para cerrar el programa Iraira Villasmil no quiero dejar de tocar este tema trayéndonos más a las noticias regionales para el momento de la grabación de este programa minutos antes el alcalde de Maracaibo Willy Casanova anunció que este año va a haber la tradicional fiesta y reunión en el Pozón del Saladillo ya conocemos todo lo que es el Pozón el 24 el 31 ¿tú qué opinas de la realización de este evento en la realidad que todos conocemos que vive nuestra ciudad el país y el mundo? yo te voy a hacer llegar mi artículo que lo estoy terminando de pulir que se llama Gobernando desde la oscuridad yo no soy una persona que me opongo a lo bonito tu papá me conoce conoce mi casa conoce mi gusto me gusta la cultura los buenos cuadros qué mejor yo que vengo del suble que se iluminaba Gaitero y todo o sea nosotros nos gusta lo bonito lo bueno yo no me opongo a eso pero tú me dirás a mí Rafael Ángel si yo tenía que presenciar un encendido en la Plaza de la República óyeme porque lo llevé por reloj con 18 minutos de fuegos artificiales 18 minutos de fuegos artificiales cuántos dólares son yo no digo no pongas fuegos artificiales Willy Casanova pero por 3 minutos 5 minutos como hacíamos nosotros en las tomas de esquinas esas cosas lo hubieras podido hacer pero se lo midí por reloj 18 minutos porque lo vi desde el balcón de mi casa una cosa espectacular bellísima pero no para estos tiempos en donde la gente no tiene agua cocina con leña porque ya no llega el gas no hay luz no puedes comer no tienes un par de zapatos por favor ok no diga no no hagas el encendido porque hay cosas que a la gente tú no le puedes privar de que vean cosas bonitas pero ten ten respeto por el hambre de este pueblo como entonces dígame el gobernador gran progreso para el Zulia vaya usted por Dios porque iluminó el Palacio de Gobierno con unas luces LED que ya quisiera ver cuántas pruebas COVID hubieran comprado con eso había necesidad de poner luces al Palacio de gobierno o Palacio pues ellos lo llaman el Palacio pero bueno digo la Casa de Gobierno o Chirico yo no estoy diciendo que no lo hagan y ahora que me digan que van a tener el pozón seguramente te voy a decir aquí algo y lo digo ahorita y tómalo como primicia yo tengo tres personas que tienen los laboratorios más importantes donde por cierto compran y han dado grandes donativos que no terminan de entender por qué una prueba cuesta lo que nos cuesta en todos lados para las pruebas COVID el Zulia ayer hoy está sin pruebas COVID entonces digo yo ¿qué es lo que va primero? ¿qué va primero? la salud y la vida de la gente o el boche es que ellos no han entendido porque entonces si te agarran fuera del horario y le da la gana me agarran a mí fuera del horario y ven que tienen heredas de Villamil seguro que me van a perder la vida cómo no van a gozar un puñero poniéndome quién sabe qué multa tal quitándome el carro para después irlo a negociar todo lo que le hacen a uno para que este alcalde ahorita que hay un repunte de COVID España está cerrando Italia está cerrando porque ha habido un repunte ah no ellos no porque ellos creen y quieren dar la sensación de que hay una normalidad mira yo tengo mi reserva porque si no hubiera pandemia todavía lo pensaría pero más aún chico con el hambre la necesidad del pueblo con estas cosas tú tienes que medir muy bien el tema la distracción porque eso es lo que se llama hambre pan circo entonces yo no puedo estar de acuerdo vuelvo y te repito me gustan las cosas buenas y bonitas entonces yo no puedo andar con mis arrelojes con mis camiones cuando estoy viendo cuando estoy viendo a mis vecinos muriéndose de hambre eso no es tener chicos eso no es tener corazón eso no es tener eso es gobernar del bolsillo y no gobernar del corazón entonces por supuesto no estoy de acuerdo porque hay un tema del repunte hay un tema de que nuestra gente se nos muere de mi alma se nos muere de hambre ¿quiénes van a disfrutar ahí? los que tienen los dólares los que tienen la plata para comprar una cerveza y eso entonces bueno mira yo tengo mis comentarios ahí sencillamente creo que están teniendo mucha imprudencia con la realidad del repunte de COVID y con el tema de la necesidad humana existencial de nuestro sistema de salud y de nuestro sistema alimentario yo no les he visto una hornada de ollas repartiéndole una olla una cosa caliente a la gente y las no te las regalan a veces te las regalaron ahorita para este meeting pero te las venden y a veces las venden en dólares un dólar dos dólares de acuerdo a lo que sea ahora es que ya te puedo echar cuento entonces bueno mira tengo mis reservas me da mucha tristeza el hambre y la necesidad de mi país y especialmente este Zulia que lo tuvimos todos de estar viviendo lo que vivo yo no digo no inaugures la plaza de la república pero puedo fuego artificiales cinco minutos ¿cuánto cuesta? cinco minutos ¿y cuánto cuestan? 18 que se los medí no chicos no tienen perdón ante el hambre y la necesidad de la que estamos viviendo todos los Zulianos todos me incluyo porque yo también estoy pasándola muy difícil bien Iraida Iraida acabas de soltar acabas de soltar una frase noticiosa dices que el Zulia está sin pruebas COVID sí ha habido dificultades mucho laboratorio ese de dos de dos que están esperando estaban esperando estuvieron casi dos o tres días sin pruebas COVID y gracias a Dios que bueno por lo menos el tema del puerto y todas estas cosas ha funcionado pero te repito si tú te quieres hacer una prueba Rafael tiene que parar la prueba pero el gobierno no te facilita la prueba menos que tenga un malestar y con la situación que está viviendo el Zulia es para que hubiera pruebas COVID en cualquier lugar eso es una acción del gobierno como una acción del gobierno debía ser pero hay pero hay dos pruebas hay dos pruebas la prueba rápida y la PCR ¿a cuál te estás refiriendo? ambas dos si nosotros somos ciudadanos de primera ¿por qué tienen que excluirme del tipo de prueba? puede haber la prueba rápida y la otra que hay una que es más confiable que la otra entonces y la del ISO porque es muy buena también entonces yo me pregunto ¿por qué no han hecho jornadas de prueba en Ciudadanos? que pudiéramos ir varios por ejemplo salir de dudas si uno tuvo un malestar aquí hay mucha gente Rafael que con malestar de vaina dicen que tienen un malestar se van por otro lado y averiguan pero antes porque no saben qué puede pasar entonces mira yo creo que el tema de la política pandemia ha sido muy mal manejado y lamentablemente lo ha favorecido al gobierno lo único que lo ha favorecido es el tema gasolina ojo y ahora con esta grande cola por eso que ha habido el repunte el repunte viene por las colas de gasolina por el tema SAIME por esas aperturas y estos anuncios y los pasos y díganme lo que hicieron con la plaza de la república y no hay control entonces el gobierno quiere tratar de mantener de decir que todo está normal cuando no hay normalidad y hay un repunte verdaderamente preocupante en el Zulia lo sé yo por mi amigo y compañero médico las clínicas están full que no se había visto en meses ¿qué te dice eso? entonces bueno mira y lo que no sabemos Rafael y lo que no sabemos porque hay millones de lugares en los municipios foráneos que la gente se está muriendo muriendo sola y no lo sabemos y no lo sabemos entonces es una política el gobernador no puede gobernar para Maracaibo el gobernador es el gobernador del estado Zulia hay que recordarle todos los municipios que están bajo su autoridad y el alcalde puede ponerse a pensar en cómo gestionar esta ciudad que la tiene vuelta un soreque a tal punto que yo en mi vida había visto y ahí está en mi Instagram y no lo he quitado hoy a lo mejor lo quito lo que pasó en vereda del lago es la más clara demostración que no le hacen mantenimiento ni a nada ni a los cadáveres de ver a mí que no se les hundió vereda del lago en estos días con el palo de agua una lluvia de una hora y media claro está bonito ahorita vereda porque está verde pero no es por el agua que riega la alcaldía por el agua que nos manda Dios que se ha apiadado del Zuliano pero no es muy tremida a la zona norte Rafael aprovecha tu programa Willy chico vete para allá para la Bayona para que tú veas cómo está eso delicia unos huecos horribles milagro norte mira 5 agujas lo que yo te diga pues no hay para dónde mirar entonces mira que me digan a mí en dónde están las prioridades para yo entonces si no tienen quien se las diga o no saben que vengan para acá que nosotros le hacemos la lista que nosotros sí sabemos gobernar y gestionar yo no soy de gobierno pero lo de esta casita lo de esta casita de la casita azul les puede dar todas las técnicas para ver si pueden levantar el el estado y la propia ciudad bien Iraia Villasmil gracias 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 por estar con nosotros yo yo muy agradecida de ustedes muy orgullosa de si Rafael sigue adelante gracias Negrito estoy a la orden de la comisión de Alianza que es una comisión que estamos que estoy bueno de verdad coordinando con mucha ilusión y que ha servido para Ciro y Troyano y nos estamos encontrando todo tipo vecino disidente compañeros amigos mira hasta me han llamado de las amas de casa todo el mundo porque todo el mundo quiere aportar un grano de arena dentro de esta tragedia porque que orgullo tengo yo del venezolano el corazón del venezolano no tiene límite el corazón del venezolano es algo maravilloso y por eso cuando salgamos de esta tragedia te vas a acordar de mi Rafael Ángel como van a estar los aeropuertos esperando tantos venezolanos a venirse a trabajar y a sacar al país adelante y eso va a ser una realidad que en menos de tres años tu verás un Pairiki ya lo verás porque lo vamos a tener así es bien amigas y amigos del programa 8 Columnas vieron y escucharon a Iraida 10.000 vicepresidenta del partido Un Nuevo Tiempo en el estado Zulia tocando todos los temas de actualidad y las últimas noticias de Maracaibo el Zulia y Venezuela si llegaron a esta parte final del programa les agradezco y los invito a suscribirse darle like y compartir nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV donde va a poder ver este programa y todos los del nuevo ciclo de A8 Columnas les recuerdo que todas las informaciones que Iraida Villasmila va a poder ver y leer en serviciosdeinformacion venezuela.net si venezuela.net la página web del diario que pasa que pasa.com.ve la página web del diario versión final versionfinal.com.ve y también somos noticiacall.com con las mejores frases de nuestra invitada Iraida Villasmila y recuerden amigos donde está la noticia está Galicia más vale creer en Dios que en hombres poderosos el Señor bendiga sin límites al pueblo Zulian Amén 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 Amén